Si has visto Gravity Falls sabe que uno de los grandes atractivos de la serie son sus increíbles personajes y humor, pero además con tan solo dos temporadas el creador Alex Hirsch logro fascinarnos con todos los secretos escondidos en la serie de Disney XD, cada episodio presentaba un nuevo acertijo y aunque algunas respuestas tenían el único objetivo de ser graciosas o curiosa, otras presentaban grandes pistas de la trama y los personajes, es por eso que los fans de Gravity Falls pasaron meses y años descifrando cada misterio hasta llegar al final de la serie, pero ahora Alex Hirsch presentó un nuevo reto a sus seguidores que aparentemente los llevará a una estatua verdadera de Bill Cipher, el malévolo triángulo que causó Wermagedon. Para aclarar todo tenemos que saber y plantearnos la pregunta para resolver el misterio de esta estatua de Bill Cipher, todos quieren saber donde está, verdad? Pues mejor te diré porque fue creada y que hay en esa estatua si la hallas, todo nos lleva a que hay un tesoro, sé que suena loco pero ahora te explico el porque de este. Antes de comenzar hay que recordar los créditos finales de Gravity Falls, en ellos hay cantidad de códigos ocultos, pero llama la atención una particular imagen de lo que parece ser una estatua de Bill, aunque no muchos le dieron importancia, en los créditos hay dos mensajes que podrían estar relacionados con la imagen. Hidden deep the walls, a poor treasure awaits, traducido, escondido dentro del bosque, un tesoro enterrado espera. Secret slots en status found beyond the rusty gates, traducido a secretos perdidos y estatuas encontradas más allá de las reglas empolvadas. Quizás hasta este momento pienses que esto podría significar cualquier cosa, pero hace unos días Alex Hirsch lanzó un tweet con la misma imagen, aunque dibujada, y un montón de códigos nuevos. También publicó algunas reglas, en donde aclaró que esta búsqueda del tesoro no está relacionada con ninguna marca, no es oficial, ni está afiliada con ninguna compañía, librando a Disney de la actividad. Para cerrar, terminó con la frase, si encuentras a Bill, hagas lo que hagas, no le des la mano, que pasará no sabemos. Como podrás imaginarte, esto ha llevado a los fans alrededor de todo el mundo de Gravity Falls a unirse para descifrar el misterio, hasta el momento algunas de las pistas dieron como resultado una ubicación en Japón y en Rusia. Los fans están compartiendo todo el proceso de búsqueda con el hashtag CypherHunt en Twitter y en un foro de Reddit, donde podrás explorar a detalles todos los secretos que han sido revelados del acertijo. Al parecer, la estatua será un premio para el primero que llega a ella. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!